Hola gente, en este video les voy a explicar porque no subí video durante toda esta semana gente El lunes no subí video porque estaba viendo como voy a hacer las nuevas miniaturas Para la nueva serie de Minecraft gente, así es Y pues bueno gente, por eso no subí video el lunes Y pues bueno, mañana les voy a subir si o si el primer episodio de Minecraft, de la nueva serie gente El martes no subí video porque salí No estuve aquí en mi casa gente, salí con mi familia de parte de mi papá Estuve con mis primos en su casa y pues bueno, por eso no subí video El miércoles no subí video porque ayer, o sea el martes, mi hermana se quedó con ellos, con mis primos Y pues el día siguiente, o sea el miércoles, vinieron a traerla y pues estuve con ellos acá en la casa Porque pues es que no me veo mucho tiempo con ellos, casi no los veo gente, entonces por eso aproveché El jueves no subí video porque estaba viendo la semilla que voy a ocupar en la nueva serie de Minecraft gente, así es Y no es que esta semilla, o sea tenga todo junto, o sea que tenga 20 y pico aldeas ahí alrededor Que de la, o sea hacia la derecha esté un gran mar y justo esté el monumento Que atrás esté la mansión, que hasta la izquierda esté un templo del desierto Que, que, no, o sea que el Astrofall esté abajo, que justo pones el portal y vas al Nether y justo está la fortaleza, no En esta semilla que voy a ocupar que ya la tengo No va a ser así, no va a estar todo cerca gente para que pues la serie mole Eh, está todo algo cerca pero tampoco es así tan tan cerca, no es, no es, o sea, esta semilla no va a simplificar tanto la serie gente Para que no sea muy fácil la serie y muy, no sé, muy simple la serie, o sea y que tengamos ya todo y no, no, no Desde el primer episodio, no gente Eh, y por eso no subí video el jueves, porque estuve viendo la semilla que voy a ocupar para, eh, la nueva serie de Minecraft Y bueno, el viernes no subí video gente, porque estaba haciendo esto como pueden ver Acá tengo esta agenda donde voy a anotar que video toca, eh, eh, por cada semana, o sea El lunes toca tal video, el martes, así gente, aquí lo voy a anotar para que no se me olviden Y ya sepa que video toca tal día gente Y también estoy haciendo este horario que, para que tenga todo lo que voy a hacer en el día Por ejemplo, desayuno, el video diario gente, de lunes a sábado para el canal Un video buenardo, luego como, los caseros que tengo que hacer, ejercicio, porque me hace falta hacer ejercicio Eh, y pues ya a partir de, y pues ya, gente, a partir de las 5 como pueden ver aquí voy a, eh, hacer cosas Y en esto también gente, acá como pueden ver, a partir de las 5 para adelante también voy a adelantar en la serie gente Porque yo fuera de cámara voy a hacer bastante de la serie para que avancemos más rápido en la serie gente Y pues eso, también hice ese horario porque, pues, para que no se molesten mis papás Y pues, para que tenga todo ordenado de lo que voy a hacer en el día Y por eso no subí video el viernes Y el sábado, no subí video porque otra vez salí Pero en este caso estuve, eh, en casa de mi, de mi familia materna Así es gente Y pues bueno, aquí, eh, a continuación les voy a poner las pruebas gente Y a partir de ahora gente, yo les voy a grabar y les voy a hacer pruebas Para que no vean que no estén mintiendo Y bueno gente, aquí van, aquí están las pruebas gente De ayer, de que no subí video ayer De por qué estuve con mi familia materna Y bueno gente, aquí están las pruebas Ay, ya lo vemos Tauro Y ya lo vemos right ¡Gracias! Tauro Ya la película Yo además Programa Yo además Yo también Yo además No O O ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sin, sin, sin, sin! ¡Vamos, vamos! Bueno gente como pudieron ver Allí están las pruebas de que estuve con mi familia materna Y bueno gente Síganme en mi Instagram que el link se los voy a estar dejando en la descripción Ya que cuando no suba video Un día antes les voy a estar avisando Así que síganme por ahí Para que se enteren de todo lo que hay A nuevo en el canal De cosillas que voy a estar subiendo ahí en mi Instagram Ya que es una extensión del canal gente Así que síganme El link se los voy a dejar Ya saben aquí abajo en la descripción Si bien ponen todos los videos El link se los voy a estar dejando en la descripción Y pues bueno gente Esa ha sido la razón de por qué no subí video Toda esta semana Y pues bueno gente ya nos veremos mañana Con un video nuevo Que en este caso será el de la nueva serie de Minecraft Que ya estoy emocionada gente Y pues bueno gente Nos vemos gente Hasta mañana gente ¡Chau! ¡Quiki! ¡Quiki! ¡Suscríbete!